Estamos todavía en Tokio, la capital de Japón, específicamente en una región que se llama Shibuya. Este parque que está a mis espaldas se llama el Parque de Yoyogi. Y estamos aquí exclusivamente sólo para saber qué opinan los japoneses y cuánto saben ellos y ellas sobre América Latina. He preparado una serie de preguntas. Vamos a escoger a algunos japoneses que estén tranquilos en este parque. Los vamos a interrumpir. Vamos a molestar su momento de paz para tratar de responder a algunos interrogantes, algunas incógnitas y así saber qué carajos piensan ellos de nosotros. He preparado las siguientes siete preguntas. Número uno, cuando piensas en América Latina, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿No se les ocurre la micrófono? ¿Dónde es México? Oh, México. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Carne? ¿De qué tipo de carne? Con lo primero que se viene a la mente. Esos enfoques y la gente puede tocar XboxK volverlos a la eng 잠깐만. ¿Cuál es la música? Hablando de los mangos de 50 dólares, dígale que si saben que allá en América Latina un mango cuesta solo un dólar, como aquí cuesta de 50. Ah, no, allá en el árbol de la casa de mi tía llueve mangos. Cuando vengan a Colombia, las invito al mango. Pregunta número 2. Trata de mencionar tres países de América Latina. ¿No saben ni un país de América Latina? Ni uno. No, pues ¿para qué seguimos? ¿Nunca han escuchado un país que se llama Colombia? ¿Namá era qué? ¿Argentina? ¿Namá era qué? ¿México? ¿Nega, diuri? Los tacos. ¿Ustedes saben de América Latina? ¿Conocen cositas de países y cosas de esas? Creo que es muy obvio que sí. ¿Arigatou gozaimasu? ¿Arigatou gozaimasu? ¿Brasil mozuz? Sí. ¿Saceta, México? ¿Chili por Argentina? ¿Argentin? ¿Chili? ¿Peru? ¿Olivia? ¿Soo iwarelu to pato de tegoa? ¿Como naka mekisiko? ¿Argentin? ¿Tocan? ¿Chili? ¿Tocan? ¿Fradila? ¿Tocan? ¿Cabado? ¿Marquisico? Estas chicas están muy bien de geografía. Número 3. Trata de opinar cuál es el personaje de estas fotografías. ¿Conocen a este personaje? ¿No? ¿Conocen a este otro? Bueno, conocen al pie, pero no a Shakira. Eso está interesante. ¿Sí? ¿No? ¿Chakira? Shakira, mija, tiene que venir a hacer un concierto a Japón. Es que como está con el uniforme. No, yo para qué les pregunto si conocen a esta gente. ¿Y alguno de estos dos personajes? Ah, Messi. ¿Y el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No me lo conocen? ¿Maradona? Ah, Maradona. Ah, así sabe. No. ¿No la conoce? Gabriel Labrini. Bueno, por ahí va la cosa porque sí es cantante. Messi. ¿Messi sí lo conocen? Sí, sí. Eh, no sé. Es muy bonito. Ah, mostrar de una vez el que tal vez hiciste. Ah, ah, ah. Messi y Maradona. No, no. No, no. No, no. Yo pensé que a Shakira la conocía en el mundial y no. Messi. Messi, up, over, and then. ¿Una edad no que no te haces? Maradona, da, soda. Ah, soda, soda. Conmigo. Conmigo. Messi. Messi. Todo el mundo conoce a Messi. ¿Y el otro que está por detrás? Eh, no hay que ver. ¿Les dice algo en la palabra Maradona? Ah, ah. Número 4. ¿Serías capaz de decir alguna palabra en español? Dos horas después. Tres horas después. Gracias. Connichiwa es hola. Hola. Ah, hola. Ah. Me encantan. Hace calor. Hace calor. ¿Para qué te digo que no se siente? Es la más random que... Cerveza. Gracias. Gracias. Ah, me chiquito. Ya. Ya. Mucho gracias. Amigo. Amigo. Vamos a hacer en la número 5 una comparación. ¿Cuál de estas dos personas te parece físicamente más atractiva? Vamos a tratar de comparar el prototipo de belleza, tanto masculina como femenina de América Latina, como la de aquí de Japón, para ver ellos qué prefieren. Y es que los estándares de belleza en esta parte del mundo son completamente diferentes. Número uno. Número dos. Chiban to Niban. Chiban. Número uno. Fieles a sus raíces. ¿El japonés? El latinoamericano. ¿El latino? Bueno, estas chicas creo que ya después de esta entrevista están pensando en pegarse un viaje para la América Latina. ¿El japonés o el latino? ¿Japonés? ¿Japonés? Se quedó con el japonés. ¿La japonesa? O la latina. Sí, pero es el japonés. ¿Japonesa? ¿La chica japonesa o la chica latina? ¿Latina? La latina le gustó más. ¿El japonés o el colombiano? ¿Ella prefiere el colombiano? Bienvenidos a Colombia. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Número seis. ¿Te atreverías a tener una relación sentimental con una persona de América Latina o tiene que ser estrictamente japonés? Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Sí, un sí rotundo. Después de ver esa foto, pues yo creo que... ¿Qué es lo primero que le dirías a la gente de allá en América Latina sobre Japón? Bueno, pues sí se nota porque accedieron a hacer esta entrevista. Y por eso les quiero decir, arigatou gozaimasu. Pregúntale si nos va a echar una tocada en la trompeta o si después. Se echa una rola con la trompeta. Pero continuando con las respuestas, ¿qué les gustaría a los japoneses decirle al resto del mundo sobre su propio país? Yo sé que puede sonar muy loco para mucha gente que haya personas aquí que no tengan respuesta para preguntas que son tan evidentes para nosotros. Pero yo les hago entonces la pregunta a ustedes al revés. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en Japón? ¿Reconocen ustedes al personaje de esta fotografía? ¿Conocen alguna palabra en japonés? Y si en más de una de esas usted no supo la respuesta, pues ellos aquí tampoco tendrían que saber las preguntas que les estoy haciendo. Estamos al otro lado del hemisferio. Y bueno amigos míos, espero que eso haya respondido un poco. Las incógnitas las preguntan los interrogantes de qué piensan los japoneses sobre nosotros. Y nos vemos en el próximo video. Y bueno, es que esta chica sabe mucho de América Latina porque hicimos trampas, señoras y señores. Porque era mi mujer. La mujer del hombre que es argentino, ¿cómo no va a saber? Pero igual yo no le lamento mucho cultura latina, por eso no sabía decir los nombres de los famosos. El asado, por eso fue que dijo carne asada, carne asada. Único. Y por eso sabe un poco de español también. Sí, sí, sí. Un par de palabras. De 10 personas a las que le preguntamos, 2 dijeron que sí. Nosotros queríamos preguntarle a ella de todas formas, pero es difícil encontrar entrevistas. Así las pocas entrevistas que vemos aquí han sido con el sudor de nuestra frente. Mucha gente rechazando la entrevista. Eso es algo muy de japoneses, ¿no? Sí, la gente como que no le agarra mucho, no tienen confianza y medio que... No, por la duda te dicen que no. Al principio, yo estaba muy dudoso si publicaron o no ese video, porque en mi cabeza tenía una idea completamente diferente. Y bueno, salió como salió. Yo solo espero que se hayan divertido, que hayan conocido algo más del pueblo japonés, sobre todo de qué piensan ellos sobre nosotros. Pero lo digo es porque fue muy difícil conseguir esas entrevistas. De cada 10 personas, una o dos decían que sí. Así que esas 5 personas que vieron los 6 entrevistando fue el fruto de preguntarle a alrededor de 50 personas en ese parque, te puedo hacer una entrevista para un canal de YouTube. Y fue bastante desafiante. Por eso estuve pensando, ¿será que lo publico? ¿será que no lo publico? Pero al final decidí sí publicarlo. Y por eso espero, simplemente, que se hayan divertido. Chao, Lin.